Habló Cristina Fernández de Kirchner, como decíamos recién hace instantes, estuvo de invitada en el canal C5N, una entrevista que le realizó Pablo Dugan. Habló de varias cosas que vamos a ir repasando en el transcurso de esta media hora de resumen de noticias, pero arrancamos con un fragmento en donde habla de la justicia. La escuchamos. Hacer política en los sets de televisión es lo más fácil que hay. En tribunales y en los sets de televisión hacer política es lo más fácil que hay. El tema es cuando llegas al gobierno. Hoy, ¿dónde se hace más política? ¿En tribunales? Y en tribunales. En tribunales y no son de televisión, que son lo que arma el dispositivo que después finalmente termina en los tribunales. Pero la verdad que es esa, ¿no? No debería ser así. Por lo menos la política no fue así hasta el 2015, ¿no? A partir del 2015, a partir de diciembre del 2015, 2016, ya había habido batisbos de una judicialización creciente de la política y de la gestión de gobierno, fundamentalmente de la política, y que luego se acentuó, obviamente, con lo que ya todos conocemos y que en estos días ha tenido, bueno, algo que ya es inocultable y que está a la vista de todo el mundo, ¿no? El poder judicial, el partido judicial, es injusto decir todo el poder judicial. Pero sí... Hay buenos jueces. Como en todas partes. Y buenas jueces, y buenos empleados, y buenos fiscales, y buenas fiscalas, sin lugar a dudas. Pero la verdad que el dispositivo de poder, del poder judicial, empezando por la corte y siguiendo por lugares muy puntuales del sistema federal, se ha convertido en un dispositivo de persecución política y fundamentalmente de debilitamiento del peronismo, asociado, obviamente, con el partido Juntas por el Cambio, ¿no? Con la suspensión de las dos elecciones. Eso tomó... La gente me parece que entendió que acá estaba pasando algo muy grave, por primera vez, que la corte de verdad está tomando atribuciones que no tiene constitucionalmente que tomar, y mucha gente se asustó. Asusta esto. Y, por supuesto, porque esta ya no es una cuestión solamente de persecución a una dirigente política o de perjuicio al partido político, el peronismo concretamente. Creo que, yo todavía dije que no venían por mí, que venían por el peronismo. Pero me parece que además vienen por el sistema democrático. En definitiva, una corte que se ha constituido en una camarilla de tres personas, de las cuales dos fueron designadas por decreto y aceptaron por quien fue el anterior presidente de la República y se comportan de esta manera, la verdad que debería preocupar a todos, ¿no? E impacta en el sistema democrático. No es bueno para ningún partido político. En definitiva, aún para aquel que se supone beneficiado, ¿no? Y que puede manejar eso. Hoy beneficiado, mañana, ¿quién sabe? Y mañana no se sabe. E igualmente me parece que deteriora el sistema democrático. No es bueno cuando se deteriora el sistema democrático. Ya que estamos en este tema, a mí me impactó que suspendieron una elección con un fallo que no está firme. Con eso quedó clarísimo que la corte no requiere dejar firme, pasado en autoridad de cosas juzgadas, el fallo de vialidad para suspenderte como candidata. Basta con una cautelar. Y en otro fragmento de esta entrevista que brindó al canal C5N, habló de su hija y habló del atentado que sufrió. Dijo que fue premeditado y que no los va a perdonar. Mirá, vos me preguntás en qué me impactó o en qué me influyó el intento de asesinato. ¿Por qué eso me lo preguntaste? En lo que más me influyó tal vez sea en el temor. A ver, Máximo es grande, es un hombre, no depende de mí. Pero mi hija, Florencia, sí depende de mí. Y ella me ha dicho, no pienses en mí, vos hacé lo que tengas que hacer, al contrario. Mi hija es una extraordinaria mujer que está enferma, que tiene una patología. Como puede tener cualquier mujer vinculada con, bueno, con lo que ya sabemos. No quiero tampoco hablarlo, pero ella sí necesita y me necesita a mí. Y yo siento que mi nieta, Elena, su hija, que tiene un padre maravilloso, porque la verdad que Camilo es un padre extraordinario, presente total. Pero yo siento que mi hija sí me necesita y que si a mí me pasara algo, ella sufriría mucho, mucho, mucho. ¿Te volviste más religiosa? Yo siempre fui creyente, pero sí, claro, imagínate. ¿Cómo no pensar que Dios y la Virgen estaban ahí? Y debo decir que ellos evitaron el tiro y los militantes evitaron que él volviera a cargar y montar el arma, porque lo agarraron ahí en ese momento, ¿no? Así que, sí, claro. Una pregunta difícil, ¿sos capaz de perdonar eso también? Sí, claro. ¿Lo perdonás a...? No sé todavía, no sé todavía. Me gustaría saber, porque pienso que hay algo más ahí atrás de eso. No creo en la espontaneidad ni nada. Creo en la premeditación, cómo se comprobó en estos grupos que no eran espontáneos, que eran financiados. Todas las semanas iban a la puerta de mi casa un grupo de gente que bajaban por ahí de una tráfica a gritar, a insultar. Iban con un parlante, ponían marchas militares. O iban al Consejo de la Magistratura, o cada vez que había una sesión en el Senado. Y después del 1 de septiembre desaparecieron todos. ¿Cómo no querés que crean? Que fueron planificados, premeditados. Allí escuchábamos entonces parte de lo que Cristina Fernández de Kirchner brindó para esta entrevista en C5N con Pablo Dugan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!